Tras el bloqueo de la puerta fronteriza en esta zona, los tripulantes que viajan a Haití le solicitan a sus compatriotas llegar a un diálogo, ya que según ellos están pasando mucho trabajo. Bueno, nosotros estamos aquí pasando miseria, donde el domingo, nosotros estamos durmiendo mal y todavía las fronteras no están abriendo, todavía nosotros no sabemos qué dicen ellos entre dominicanos y Haití, porque nosotros no podemos llegar allí en las fronteras, porque la policía no quiere nosotros cruzar. Estamos bañando porque estamos comprando funditas de agua, y comprando cumbeta de agua a 100 pesos para bañar. De su lado, las mujeres haitianas informaron que tienen que hacer sus necesidades al aire libre por esta misma situación. Gracias a Dios, nosotros hay monte ahí, nosotros compramos una montita de agua a 25 pesos, agua va a venir a 25, para que haga un teléfono tiene que pagarnos 100 pesos, está mal pasado aquí. ¿Qué te les piden allá? ¿Qué te les piden? Bueno, yo quiero mandar un mensaje, pero yo sola no sé cómo llegan de ellos, porque nosotros somos paisanos de ellos, yo no puedo dejarnos así, pasando trabajo, mal dormir, necesidad aquí, ellos tienen que hacer algo a nosotros, no sé cómo va a llegar ese mensaje. Mientras tanto, los choferes haitianos sostuvieron que sienten preocupación de que a un niño se le muera en el autobús por las extremas precariedades que están pasando. Mira, ahí está esa muchacha, que está muy enferma, está enferma. Entonces, lo que yo quiero es que la autoridad que hace lo que ellos tienen que hacer para ver si abren la puerta para que uno pueda ver eso. De igual modo, el intercambio comercial continúa nulo en el mercado binacional alcalizar de esta provincia, Elías Piña. Para Telenoticias, Carlos de los Santos. Gracias por ver el video.